Este 7 de enero fue localizado el cuerpo de una joven enfermera al interior de su departamento en la zona de Xilotzingo. Se trata de Eloína Ester, una joven enfermera de 24 años de edad. Esta mujer fue localizada en condiciones peculiares debido a que pudo haberse tratado del primer feminicidio del 2020. Sin embargo, las autoridades estatales aún insisten en que podría tratarse también de un suicidio debido a que esta joven ingirió medicamentos controlados para una situación psiquiátrica que padecía. Sin embargo, las investigaciones podrían dar un vuelco debido a que los vecinos señalaron que su pareja sentimental fue vista en su departamento días antes de que muriera. Otro de los hechos que hacen dudar si se trató o no de un feminicidio es la desaparición de un vehículo que se encontraba estacionado afuera del departamento de esta joven. Hasta el momento se desconoce si se trató de un robo o qué es lo que ocurrió con ese vehículo. Las versiones originales también señalan que el cadáver de Eloína Stern presentaba algunas señales de violencia, por ejemplo, en el cuello marcas que pudieran señalar alguna especie de ahorcamiento y también el departamento fue encontrado revuelto. Sin embargo, su padre, un policía estatal, hasta el momento no ha hecho declaraciones ni ha emitido algún tipo de comunicado exigiendo que se investigue hasta el fondo este caso. Vamos a seguir revisando qué es lo que pasa con este y otros crímenes más. Puebla cerró el 2019 con 84 casos de feminicidio según el recuento que realizaba Página Negra cada día y también según los datos del Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos o de CIR.